Repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo lo puedo, pero quiero dar adentro la alegría que me da. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo lo puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo lo puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pueblo Quemeros. ¿Cómo les va? Programa 377 de Quemeros del Sur Radio. Y acá estamos, con la alegría que todavía nos dura de esos tres puntos que nos hemos traído de Santa Fe, con esa victoria frente al equipo sabalero allá en el Cementerio de los Elefantes. Un triunfo importante para la sumatoria de puntos, y digo para la sumatoria de puntos porque uno tiene que empezar a sumar. Después, cuando nos vamos acercando al final del campeonato, veremos dónde está parado Huracán. Por ahora viene bien, viene bien parado, se está ubicando dentro de las posiciones principales de este campeonato, viene con un buen ritmo, va mejorando paulatinamente su juego, y tres puntos que hay que empezar a, estos tres puntos que se han ganado de forma de visitante, hay que empezar a consolidarlos en el campeonato local, jugando de local en el Estadio Tomás Adolfo Duco. Sabemos que el Globo tiene un partido importantísimo el próximo domingo frente a River Plate en el Ducó, pero nada es imposible, todo se puede con voluntad, como están poniendo los muchachos, con otra actitud, como están poniendo los muchachos, con otro juego, también como está queriendo el técnico Diego Dabove, de a poco se le está viendo otra fisonomía a este huracán. Así que veremos qué es lo que va a pasar en los próximos días. Un campeonato que es vertiginoso, que si bien esta semana, por el tema de la Libertadores, no hubo fecha durante la semana, el campeonato después empieza a acelerarse, y va a haber partidos durante la semana, va a haber partidos los fines de semana, viene rápido el campeonato, hay que terminar pronto, porque nos tenemos que preparar para el Mundial. Hernán Tello, mi amigo Hernán Tello, Guti querido, ¿cómo andás? Dani, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, para todos los que nos están escuchando, acá por Fibulay, que nos están viendo también, y bueno, como decía vos, este huracán que viene de sumar tres puntos contra un Colón difícil, que se hace siempre fuerte en su cancha, y ahora va a enfrentar a este River, el River de Gallardo, que no es el mismo River por ahí de hace dos años, que bueno, se está comentando la llegada de Luis Suárez y demás, de Beltrán, sabemos cómo se refuerza en River y Boca, pero uno está confiando en este huracán, este huracán que mantuvo una base sólida, que hoy sufrió, la verdad, en el entrenamiento, hoy estuvo Alejandro Tovala, en la quemita, el entrenamiento que se realizó hoy en mencionado predio, donde nos vimos una sorpresa, ¿no? Que para nada grata, y es la salida de Jonathan Galván en pleno entrenamiento, o están haciendo fútbol en forma mixta, de titulares y suplentes, Jonathan Galván salió con un dolor en el gemelo, así que hay que ver qué va a pasar en las próximas horas, si el jugador llega o no, hoy hablándolo con Alejandro Tovala, su forma de parecer de cómo lo vio el jugador, parece que no va a ser la partida para enfrentar al conjunto River Plate este domingo 21 horas, y bueno, veremos quién lo puede reemplazar en caso que no llegue, ¿no? La verdad, Galván que tenía sus bienes y vales, pero que bueno, ya es como una dupla defensiva, ¿no? Junto a Luca Merolla, que cumple el año esta semana. Sí, sí, hay jugadores, ¿eh? A ver, nadie es imprescindible en esta vida, y yo creo que Huracán tiene jugadores como para poder reemplazarlo. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Bueno, eso se verá, pero yo creo que Huracán tiene una buena base como para poder reemplazar a Jonathan Galván, ¿eh? Y bueno, tenemos a Santarito Moya, ¿no? Jugador que... Jugador de selección. De selección. ¿A qué pago? ¿Por qué dice el hincha? A ver, el amigo Oscar Luis Rivadeiro dice, lesionado Galván me parece una baja muy dura. Bueno, Brian Michal Romero que nos está metiendo datos, ¿eh? El amigo Brian dice, última goleada de Huracán a River, 4 a 0 en torneo Clasura 2009, goles de dos, de Pastore, Medina y Toranzo, grande Brian, ¿eh? Que siempre nos acota, último triunfo de Huracán, versus River Play, 2017-2018, 1 a 0, gol de Puseto de penal. En la historial, bueno, que mejor no mencionarlo, pero este grande Brian ahí, dándole data. Pero sí, bueno, Santarito Moya es que el jugador de selección, junto a Juan Gauto, ¿no? Creo que es una de las alternativas, Dani. Sí, 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 y no lo vería con malos ojos, ¿eh? Es una buena alternativa. A ver, son chicos, son jóvenes, sabemos que es un partido difícil, pero recuerdo, por ejemplo, un juvenil defensor que ya no está en Huracán, como Fernando Cosiú. ¿Cuándo debutó? Contra Boca, en Canchibragán. Contra Boca hizo un buen partido. Hizo un buen partido, lo anuló a Benedetto, ¿eh? Este, entonces, hay que ponerle gana, hay que ponerle fe, este, y por sobre todo, como digo siempre, apostar a los chicos, ¿eh? Que son nuestro futuro. Así que, bueno, si va a Mollita, bienvenido sea. Sí, sí, coincido, Dani, un juvenil que, la verdad, sabemos cómo juega, que tiene, la verdad, mucha relevancia en la parte defensiva. Así que, bueno, esperemos que pueda, bueno, jugar. Tiene mucha, la verdad, mucho temperamento. A mí me gusta. Pero, bueno, vamos a qué pasa con Galván. Esperemos que haya sido solamente una molestia, ¿eh? Nos saluda el amigo Hernán Robles. No lo conozco. Feliz cumpleaños para mi viejo, ¿eh? Cumpleaños. Bueno, dedicamos la traducción a mi padre Guillermo Tello, hinchas fanáticos de mi viejo, que está en el año. Saludo para tu viejo. Así que, gracias, Dani, querido. Y le mandamos un saludo a mi hijo, que después vamos a festejar el cumpleaños. Espero que Huracán le dé una victoria el domingo, ¿eh? Así que saludo a Hernán Robles, gracias por acordarte, a Hernán querido. Y nos escucha también, nos dice, bueno, acá el amigo Oscar, dando su opinión. Pero, bueno, es como si vos, nada es imprescindible. Y, bueno, Moya puede ser uno de los reemplazantes al Galván, ¿no? ¿Cómo lo veías a Galván? Lo veía bien. No andaba bien, ¿eh? No arrancó bien el campeonato. Y después, paulatinamente, fue levantando su nivel. Creo que de a poco fue levantando su nivel. No, insisto, no lo veía bien los primeros partidos, pero de a poco se fue asentando, ¿no? Muy bien, Dani. Es que anda bien. Es un tanto Chávez. Terrible atapada que hizo antes de Faría. Sí, señor. Me encanta, la verdad. Y, bueno, él habló con primero de su radio, ¿eh? Luego de la victoria ante Colón. Y esto fue lo que nos dijo. Imagino que es súper contento por tu rendimiento, porque sos uno de los responsables de este triunfo de Huracán. Y, obviamente, por contener ese penal. No, más contento estoy por la victoria que conseguimos. Porque, bueno, los chicos hicieron un gran esfuerzo. Todos hicimos un gran esfuerzo para quedarnos con los tres puntos. Era lo que veníamos a buscar. Sabía que iba a ser un partido muy difícil, muy complejo. Pero, bueno, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos, nos pudimos quedar con los tres puntos. Y, nada, después también lo individual, contento. Porque, bueno, atajar un penal te da confianza. Así que, nada, feliz por todo. Pero, en general, por la victoria. Justamente mencionás por atajar el penal. Y venís a reemplazar a nada más ni nada menos que a Marcos Díaz, que es un jugador y un arquero que quedó eternamente en la historia de Huracán. Y hoy, seguramente ya lo sabés, Huracán ganó después de 20 años en esta cancha. Y eso es algo muy importante, no solo para ustedes como plantel, para el técnico también, sino para los hinchas. La última cortita, porque sé que ya se están yendo. ¿Qué se siente eso? Ya quedar en la historia, con poquitos partidos en Huracán. ¿Y qué mensaje le dejas a la gente que está, obviamente, en Buenos Aires, del otro lado, muy feliz? Nada, bueno, sí, obviamente que, bueno, apenas supe el interés de Huracán, sabía que, bueno, tenía que venir a reemplazar a Marcos Díaz. Todos sabemos lo que es para la institución, las cosas que ha logrado. Así que, nada, tuve la suerte de poder entrenar con él durante dos, tres semanas. Así que, nada, la verdad que muy contento por eso. Y después, nada, con tranquilidad. Uno viene a sumar del lugar que le toque. Bueno, gracias a Dios las cosas están saliendo bien. El equipo está creciendo, estamos en formación todavía. Pero lo más importante es que esto nos da confianza para todo lo que viene, para seguir creciendo, para no conformarnos y seguir en busca de más. Después, sí, hay recién un colega de ustedes, me dijo que, bueno, ganamos después de 20 años en esta cancha. La verdad que es una cancha muy difícil contra un gran rival que en los últimos tiempos ha crecido mucho. La verdad que muy contento por eso. Y, nada, agradecerle al hincha por todo el cariño que nos brinda a todos desde el primer momento. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, buenas noches. Amigo de Cacu Gamarra. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, no tenía ese dato. ¿Eh? No, no, sí, sí. No tenía ese dato. Ajá, dato de color. Pero bueno, bien, tú que has echado eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Indudablemente es un buen arquero, un arquero que de a poco se va consolidando en el arco de Huracán. Juan, me gusta mucho porque lo que más me gusta de Chávez, de Pochi Chávez, es la velocidad de piernas que tiene. ¿Oíste la velocidad de piernas que tiene? Es rapidísimo. Y de hecho, ya ha tapado varias situaciones netas de gol gracias a esa velocidad de piernas que tiene. Porque lo salió enseguida a atorar a los jugadores. Entonces, en todos los partidos, ha tapado por lo menos un mano a mano con los delanteros rivales. Sí, un arquero muy rápido que corta muy bien los centros, que nos da seguridad. Luego, bueno, de la salida de Marcodilla, luego de la salida de Mesa, que la verdad que la está rompiendo toda en Sarmiento. Bien por él, ¿eh? Y una alternativa, ¿no? Que es la de Campisi. Hoy estuvo dialogando Nicolás Campisi, ¿eh? Hoy con Cudeca. Las imágenes que ha tomado el amigo Alejandro Toala. Bueno, que la próxima hora va a firmar su contrato con Huracán. Y bueno, Huracán ya, digamos, la parte del arco ya tiene suplente. Quedará como tercer arquero o capaz de disputar ese segundo lugar entre Ferraro y Campisi. Pero bueno, yo soy partidario de la oportunidad a Ferraro, ¿no? Es un arquero que la verdad tiene muchas condiciones, que la hemos visto en la reserva. Pasó el mismo comienza. Hoy, como te vengo diciendo, va a ser un poco reiterativo. Buena performance en Sarmiento. Así que, bueno. A mí me dio mucha pena eso, ¿eh? A mí me dio mucha pena que lo hayan prestado, si querés, hasta a... ¿Cómo es? A Sarmiento. A Mesa. Sí, a Sarmiento. Está cuando es Sarmiento. Está haciendo figura en el conjunto de Cui. Otro que viene bien y que la verdad, para mí ya se está pasando de incorporación a refuerzo, es Guillermo Soto, que habló con Quimero de su radio, ¿eh? Porque ahí estuvimos, estuvimos en Santa Fe, ¿eh? Todo el equipo de Quimero de su radio, ahí está bien con los amigos de Quimero de su radio. Ah, ¿usted fue a Santa Fe? Sí, estuve relatando, estuve hablando de usted. Ah. No, no. Algunos no lo vi, por eso. Vamos a escuchar a Guillermo Soto, que esto fue lo que nos dijo. Bueno, Guillermo, ¿qué análisis se hace esta victoria? Eh, nada, creo que una cancha difícil, buen rival. Hace muchos años no ganábamos acá, así que contento por el resultado. Y en lo futbolístico hay cosas que mejorar. Creo que mantener el ritmo del primer tiempo en el segundo. Y vamos a poner atención eso en la semana, seguramente. ¿Qué es lo que te gustó hoy del equipo? Creo que el equipo viene mostrando un amor propio, una actitud muy valorable. Creo que en los juegos también hemos mejorado mucho y espero que siga así y mejor. Bien, ¿cómo te estás? La última pregunta y agradecerte la gentileza. ¿Cómo te estás sintiendo estos partidos en Huracán y en el fútbol argentino? Bien, la verdad que bien. Hay partidos mejores que otros, pero vamos a mejorar. Gracias. Dale, gracias. Mejorar, dicen chilenos. Son de hablar poco los chilenos, ¿eh? No, salvo grandes figuras, después tienen respuestas media monosilábicas, ¿viste? Sí, no son de dialogar mucho. Y otros que dialogan mucho. Claro, no son de pasar con eso, Puch. Pero uno que habla mucho y juega bien es Franco Cristaldo, que también habló con quien me dio en su radio y esto fue lo que nos dijo. También creo que estos partidos de semana también te hacen bajar un poquito de la intensidad, creo que fueron partidos de entre semana muy corridos. Y bueno, el primer tiempo creo que fue intenso, lo hicimos muy bien y el segundo nos costó un poquito, pero bueno, creo que lo pudimos sacar adelante que era lo importante también. No, la verdad que contentos. Nosotros partidos a partidos, venimos trabajando muy bien. Creo que tenemos que estar tranquilos, con los pies sobre la tierra. Sabemos que esto es largo, pero bueno, quedamos por buen camino. ¿Se acuerdan cuando yo jodía con Cristaldo? Que yo decía Cristaldo, que Cristaldo, que parecía que lo estaba matando y no era que lo estaba matando. Por el contrario, le estaba pidiendo algo a un jugador con una capacidad futbolística enorme, pero enorme, porque sabía de las características de Franco Cristaldo, sabía, sé que es un jugador con una capacidad bárbara de juego y no lo estaba demostrando. Por eso yo insistía y jodía con Cristaldo y parecía, ¿te acordás de esa publicidad? Y dale con Menotti, y dale con Pernía, y dale con Pernía. Bueno, yo estaba, y dale con Cristaldo, y dale con Cristaldo. Porque Cristaldo es un jugadorazo, un jugadorazo, pero estaba jugando mal. Y por eso yo le quería seguir exigiendo a un jugador que sé que me puede brindar muchísimo más de lo que me estaba brindando. Así es, así es, Dani, y un jugador que creo que está bien que se haya comprado aparte del pase y que, bueno, que sé que es un jugador que juega más suelto gracias a la gran marca de Fattori, que la verdad está haciendo un buen trabajo en mitad del campo del juego. Mención aparte para Fattori, ¿no? Como a un jugador de toda la cancha, sin duda. Por eso te digo, mención aparte para Fattori. Y bueno, para llevar tranquilidad a la gente, para el partido de Antarribe, porque hoy se publicó unos aranceles con bono incluido, para el socio, para nosotros, para todo. Bueno, finalmente no va a haber bono, así que dejamos tranquilo a la gente. Seguramente, dentro de las próximas horas se van a subir los aranceles, que van a ser siempre los mismos, los cotidianos que vemos siempre en cada partido. Y seguramente mañana van a estar en venta las entradas, van a estar en la sede social de Huracán. Se va a llevar tranquilidad. Hoy se hubo un comunicado y no va a haber bono. Así que tranqui, a explotar el Ducó el domingo. Y bien, bueno, con lo del comunicado, ¿no? Tratando de... Como pedir disculpas de ese error que han publicado hoy en la tarde. Me pasaron... Mire, lástima que no las tengo a mano. Bueno, me pasaron una foto. Están preparando un show para la previa que vale la pena ir por lo menos media hora antes. ¿Eh? Opa, me encanta, ¿eh? Y no me va a decir nada, ¿no? Pero... No, no, le estoy... Más de eso no tengo. Tengo la foto de lo que están preparando. Un show bárbaro. Y más no puedo decir porque me dijeron que mantenga cierta discreción. Que haya humo, papelito, todo, ¿eh? Como... Estaba pasando en los demás partidos. Que todos le hagan su humo de colores. Bueno, que hoy el Ducó sea una fiesta y que todos los que menos y que menos puedan ir. Antes de ir con gente que va a estar parte de esa fiesta, de la Casa de Zona Sur, vamos a escuchar las declaraciones de Matías Cócaro. Porque salió mucho la semana de que Rosario Central había negociado. Yo tenía una información de que nunca Central presentó una oferta concreta. Pero vamos a escuchar lo que dice Matías Cócaro, que es por este jugador, ¿no? De lo que se venía hablando en la semana. Que por suerte de a poco los trabajos que estamos haciendo se están viendo reflejados en la cancha. Y nada, creo que a medida que vaya pasando el tiempo el equipo se va a ir ensamblando. Y eso es fundamental para obtener nuestro beneficio y nuestro objetivo. Inhabitable preguntarte por las últimas horas que se te vinculó mucho con Central, el interés de Tevez. ¿Te llamaron? ¿Te interesaría esa posibilidad? Sí, me comentaron algo, me comentaron algo sobre Central. Creo que mi representante algo me había dicho. La verdad me enteré ayer, desconocía totalmente del tema. Una realidad es que yo estoy muy cómodo en Huracán. La verdad que hoy en día estoy jugando, estoy tranquilo donde estoy, así que estoy muy feliz con eso. Mati, ¿y que este partido anteriormente...? Sí, sí, la verdad que tengo la cabeza puesta en River, en jugar cada partido al 100, en volver al gol, que bueno, que últimamente no se me está dando. Pero bueno, estoy laburando para eso, estoy disfrutando que al equipo le está yendo bien, que ganamos y bueno, disfrutando el momento también. Que este partido ante River llegue un momento que ellos están justo en una fase de libertadores importante, seguramente estarán muy concentrados en eso. ¿Es quizás un plus, un puntito de ventaja para ustedes? No, creo que los partidos después, acá en Argentina son todos muy parejos. Creo que los de equipo son planteles largos casi que todos los de equipo. Jugadores con experiencia, jugadores con trayectoria, más como un equipo River que es un club grande, que sabés que cualquiera que entre o salga, no hay diferencia. Mati, ¿pensás por esto que decís que es un partido que para ustedes puede significar como vara para ver para qué están en ese torneo? Sí, sí, sin duda que sí. Creo que jugarlo de local es un punto de favor para nosotros. Creo que jugar de local y jugar con nuestra gente creo que nos hacemos fuertes. Así que es fundamental tratar de ganar, de tener los tres puntos para empezar a pisar fuerte la taga y también para que los contrarios sepan contratar. Matías, ¿cómo se prepara un partido contra River? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Sobre todo teniendo en cuenta que juegan en condición de local ustedes. No, simplemente tranquilidad, tranquilidad, seguir jugando como lo estamos haciendo. Tenemos que seguir siendo un equipo intenso, un equipo agresivo. Y bueno, sabemos que esos equipos cuando tenés las chances tenés que liquidarlo. Y bueno, vamos a tratar de enfocarnos en ese partido de esa manera, tratar de llegar, lastimar y bueno, tratar de obtener los tres puntos. Matías, ¿sabés que tienen que hacer un partido perfecto para vencer a River en condición de local? Sí, sí, sin duda que sí. Sin duda que bueno, por algo tienen jugadores de jerarquía, como te repito. Sabés que tenés chances, las tenés que concretar. Sabés que después tenés que estar fino en todas las líneas. Siempre sabés que tenés momentos del partido que lo vas a pasar mal y bueno, tenés que aprender a convivir con eso también. ¿Qué te decía recién Dabove? Veíamos que compartían algunas risas, una gran cantidad. ¿Tenía que ver justamente con esta chance de que te vayas, que te quedes? No, 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 tranquilo con Dios. La verdad que desde el día hubo un gran tipo, un tipo que le llevó muy bien al grupo. Y nada, él sabe lo que yo pienso sobre mi futuro, sabe que realmente yo de acá me quiero ir al exterior, desde que vine siempre lo dije. Estaba contento acá. Bueno, me dieron la chance de ahora en 15 días, creo que tengo el pasaporte comunitario, que bueno, lo que yo quiero es ir a jugar a Europa. Y creo que teniendo el pasaporte se me van a abrir muchas puertas. Entonces nada, estoy tranquilo, justo estábamos hablando un poco también de eso, me hace alguna joda o algo, pero él sabe lo que yo pienso. Mati, a nivel personal, digo, ¿te tocó marcar la boca en su momento? ¿A River también sería especial, como fue en aquel momento en la bombonera? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Siempre marcarle un grande es un antes y un después. Te marca como delantero, te marca otro tipo de jerarquía. Y bueno, creo que para nosotros tenemos que estar preparados para tratar de llegar, liquidar y bueno, tratar de generar el gol ese secundario también. A nivel grupal, digo, después de la victoria en Santa Fe, ¿los agarra en el mejor momento, en el momento ideal para enfrentar a River? Sí, yo creo que sí. Creo que la victoria en Santa Fe fue un partido muy difícil, un partido muy trabado. Lo pudimos sacar adelante, creo que nada, que va a estar bueno, que el equipo está fuerte, hay un gran grupo, un gran grupo de jugadores nuevos que se integraron muy bien. Nada, la verdad estamos todos muy contentos pasando un buen momento y creo que va a ser un lindo partido el fin de semana. Muy bien, la palabra de... Si aparece La Plata, Matías Cócaro se va. Ajá, ¿a dónde? No a Rosario, pero hay posibilidades de un viaje. Bueno, él decía que ve más ojos para irse al exterior, a Europa. ¿Usted dice que a Europa va? No sé si a Europa. No sé si a Europa. Pero sí hay chances de que probablemente nos quedemos sin Matías Cócaro. Y bueno, baja sensible y que, bueno, obviamente a tratar de tener un plan B también, ¿no? Porque Davos sabía que estas cosas podían pasar. Él mismo lo ha manifestado, ¿no? Claro. Pero bueno. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días, Hernán querido. Así es, Hernán querido. Golió 4-1, goles de Gonzalo Ábalos en dos oportunidades. Fabricio Carrizo y Maximiliano Arias. La sexta empató 0-0. Vamos con lo que sucedió en la quemita con las menores. Séptima ganó 3-1. Cuanto más, Abregui, el gol de Uriel Gravia y Thiago Romero. Y son los tres goles que le dio la victoria a Huracán. Octava 0-0. Novena ganó con goles de Alan Díaz, Axel Borja y Aaron Silva por 3-0 al conjunto de Santiago del Estero. El fútbol para Silva, que tuvo su segunda fecha de la Liga Zona Sur. Esto se disputó en la cancha César Luis Menotti, que está ubicada en la quemita. En primer turno, Huracán 2-0 ante Pinañas, equipo de la Municipalidad de Bellaneda. Luego lo hicieron Ignacio Vierdo en dos oportunidades y Ezequiel Fernández. Ambos jugadores de la selección argentina. En el segundo partido, Huracán empató 0-0 contra Russell. El globo está puntero con 8 unidades. Bueno, la semana habló Brian Pereira con Cremlo de Surradio. Y él le manifestó que no iba a estar presente por una elección y que está muy optimista. De este Huracán. Vamos a lo que sucedió en la Federación Argentina de Boxeo. En categoría de 54 kilos. Solange Belén Fernández pasó a la segunda ronda del campeonato regional tras vencer por puntos a Laura Besada. Últimas peleas, peleón, peleas de Solange Belén Fernández, que se va a meter ya en el plano profesional. Y que este fin de semana va a disputar esta segunda ronda en Lanús. Ahí va a estar Quimero de Surradio. Y voy a estar seguramente publicando día y horario de esa pelea. Va a ser el sábado en Lanús. Entrará a 500 pesos. Y después vamos a desarrollar quién va a ser su rival. Ya tenemos a nuestro primer invitado. Presente no. José Altamirano. Pepe para los amigos. Presidente de la Peña. ¿Cómo van a estar? Porque se dio una fiesta este domingo y el Sur va a estar presente. Berazategui, Varela y Quilmes van a poner a disposición micros para que todos los Quimero acá, de Will, de Don Bosco, de toda esa zona, podamos ir el domingo al Duco. Muy buenas noches, José querido. ¿Cómo estás? Es el placer de estar con nosotros. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Estamos acá en el rango. Bueno, nada. Esperanzado con el partido del domingo. Ya por lo menos ya llenamos un micro. Estamos viendo a ver si podemos llenar otro. Así que, bueno, nada. Esperanzado para este domingo. Bien. Perfecto. ¿Y cómo vienen los preparativos? Bueno, mirá, por el momento ya tenemos un micro lleno, que son 40, 45 personas, y estamos tratando de llenar otro. Con esto de que pasó el tema del bono y todo eso, hubo mucha gente, mucha incertidumbre, mucha gente que no sé si iba a ir a la cancha o no. Pero bueno, por suerte pudieron explicarlo. Eso es entendible, pero capaz que no era el momento. Capaz que con tiempo se podía hacer más tranquilo estas cosas. Se han hecho en muchos años atrás, se hicieron estas cosas. No, no lo veo mal, para ayudar a Huracán. Pero bueno, nada. Capaz que fue muy apresurado y la gente como que se asustó. Entonces, muchos que no sabían si iban a ir a la cancha o no. Entonces, tuvimos que explicar todas las cosas y bueno, nada. Ahora seguimos, seguimos para adelante con esto. Bien. José, la pregunta te iba a hacer, claro, que vas a lo último que después la vamos a mencionar. Palincha, Quimero y Quimera, de la zona sur, de Quime, Brasategui, Bernal, Don Bosco, Huilde, José, Domírico, Varela, Bosque, Plátano, Temperley. ¿Qué tienen que hacer, Inicia, para contactarse con ustedes para, bueno, ir todos juntos en los micros? Mirá, nosotros tenemos nuestras páginas. Tanto la gente de Varela, la de Brasategui y la de Quilmen. Y está la página de la BBQ, que somos las tres peñas juntas, unidas. Ahí lo pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, tenemos acá el predio, que es en la mano de Dios, que es en Camino General Belgrano 6528. Nos juntamos siempre acá. Tenemos campeonato de peñas también, no sé si sabían que estamos punteros. Estamos punteros. Vamos contra Boca, River, todas las filiales de acá, de la zona. Y venimos bien por ahora. Así que, bueno, nada, le decimos que sacamos el micro, sale primero de acá de Brasategui. Vamos para Varela. Y de Varela, del Rocío, nos vamos todos por Calchaquí. Y ahí agarramos a toda la gente que es tanto de Varela como la de Quilmes. Y, bueno, Quilmes, Avellaneda, agarramos acceso y bajamos en Jujuy. Estamos con el tema también de la pisteña. Nosotros siempre tratamos de hacer fiesta cuando vamos, comprando tres tiros, bengalas, bombas de humo. Así que darle un poco de show antes del partido. Escuchame, Guti. Sí, el domingo no te paso a buscar. Nos encontramos directamente en Micro y las Flores y nos subimos al micro. Olvidate. Quedate tranquilo que vamos. Es que esto es un llamo sobrio. No, pero es el tema, pero... Sí, compartir el momento ahí con los amigos de La Peña. Contanos, bueno, a vos te habíamos hecho una nota junto a los chicos, en plena pandemia, ¿no? De cómo se estaban, bueno, están en ese momento haciendo actos solidarios, en comederos. Y la verdad que, la verdad que, para felicitar el gran laburo que han hecho. Bueno, ¿qué actividad están haciendo ahora? ¿Cómo se están juntando? ¿Cómo viene el incremento de los hinchas que están sumando a La Peña? ¿Cómo viene todo esto? Mirá, nosotros, con esto del tema del campeonato de La Peña, los organizadores somos nosotros. Nosotros la idea que tenemos siempre es que cada peña y filial que hay acá en la zona, cada partido, la gente de afuera que viene, trate de traer alimentos no pedecederos para ayudar a los comedores de cada peña. Muchos, ponele, los de River, los de Boca, nosotros, San Lorenzo, ellos llevan, viste, acá en El Pato, a varios comedores, tanto como nosotros, y bueno, nosotros también llevamos a Varela y a Quilme. Entonces tratamos de ayudarnos mutuamente con eso, con el tema de los alimentos. Eso es una obra que estamos tratando de hacer porque sabemos que está bastante complicado todo. Después, el tema de las ollas populares lo estamos haciendo muy lejano por el tema de los campeonatos. Sí, nos juntamos siempre para organizarnos. Ahora estamos empadronándonos a lo que es Huracán, todos los socios que tenemos. Ya pasamos listado Huracán. Mandamos para que nos hagan todos los carnets también. Y bueno, la idea que siempre tenemos es el tema social. Seguir ayudando. Hemos ayudado mucho a la pensión. Queremos volver a hacerlo. Pero bueno, por los tiempos esto no pudimos seguir más. Pero siempre tuvimos buen trato con la turca, con Patricia, y con los chicos ahí de la pensión, con la negra. Y bueno, la idea es volver a esas raíces también, a tratar de dar una mano a Huracán. Sabemos que está bastante complicada la cosa. Sí. En todos lados está complicado. No, no, digo, está en todo lado complicado. Estamos viviendo en general situaciones difíciles y realmente comprendo lo que dicen los chicos, ¿no? Te iba a preguntar, hay mucho trabajo social que veo que están haciendo. Además de esto, y me gusta esto de vos hablás de la peña de Huracán, pero también mencionás la de River y otros equipos. Y eso está bueno porque ya ahí no hay en juego una bandera política o una bandera deportiva de un club, sino están todos unidos. Pero qué importante que es eso. No sabés lo importante que es eso. Tal cual, es como lo decís vos. Nosotros, vos no sabés lo lindo que es esto. Nosotros, y estamos hablando, mirá, la de la final de River es una de las más grandes de la Argentina. La de Uxso. Que está la de Uxso y Berazategui. Trae mucha gente. Los de Boca mismo acá de Gutiérrez. Tenés los de Varela, la de la final de Varela. Tenés de Berazategui. Tenés hasta tres equipos de Paraguay, que está Olimpia, Libertad y Guaraní. Y vos no sabés lo que es los viernes. Acá se juntan todos. Tenemos un salón grande, por suerte. Y terminan los partidos. Nosotros contratamos a un chico que hace show. Y canta, hace karaoke, todo. Y le pone onda. Y los invito a todos. Nosotros lo hacemos gratis. Para que vengan toda la gente y se quede todos juntas. Cantamos todos juntos. Cada uno canta su propia canción. La verdad que es algo muy hermoso. Todos los viernes lo sé. Exactamente. Jueves y viernes. A partir de las ocho de la noche. De ocho en adelante. Después ya la gente se queda. Viene con la familia. Se queda viendo el show. La verdad que es hermoso. Y traen su propia bandera. O sea, nosotros lo que hacemos es que las banderas traigan las que no van a la cancha. O sea, tanto los chicos de Varela, de Boca, River, traen sus propias banderas. Pero no que van adentro de la cancha. Por las dudas. Viste, más que nada. Por precaución. No pasa nada. Igual acá dentro de todos nos conocemos todos. Yo conozco a todos los presidentes de las peñas. Tenemos buen trato. Y bueno, nada. La idea es esa. Mirá que están los de San Lorenzo también. Y son de algunos de los cuervos del sur y todo. Y tenemos un excelente trato. Más allá de que seamos rivales, no tenemos que ser enemigos. Nosotros acá termina el partido, todo. Y después terminamos tomando algo, comiendo un asado todos juntos. Siempre hacemos un tercer tiempo. Es la idea. Qué lindo, ¿eh? Está buenísimo eso. Tengo que ir un viernes, ¿eh? Cuando quieras. Estás recontra invitado. La verdad es que la vas a pasar de ahí. Vas a ver que es otro mundo. Yo sé que capaz que suena medio educante todo esto, ¿viste? Porque si uno lo ve del lado de allá de Capital o algo por el estilo, piensan mal. Han venido algunos dirigentes a verlo, el campeonato. Y no lo pueden creer. Que estén toda la gente, porque hay mucha gente que viene. Todas las rivalidades y no pasa nada. Vienen a ver el partido, cantan todo, pero no llegan a lo que es la violencia. Está bueno. No, 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 no. Sé de lo que me hablás. Suelo andar muy seguido por esa zona. Y así que nada, conozco bien la zona. Imagínate, somos todos Will de acá. Así que sabemos de lo que estás hablando. Es que es la idea. Es la idea que tenemos que entender de que podemos ser rivales, lo que quieras, pero después tenés que cruzarte por la calle y tenés que verte. Y somos todos, dentro de todos, conocidos. Y estamos hablando de mucha gente. Con él, la de River, es terrible la gente que llega acá. Y nos conocemos de su montón. Yo conozco a Diana Paterno, que ahora es dirigente, está metida en la dirigencia de River, todo. Y es una excelente persona. Y nos conocemos de chiquito. Y vos la ves en otra sintonía que decís, bueno, mirá cómo está. Pero nos conocemos de chiquito. Es así. Es la idea. No tenemos que perder esas raíces de que somos rivales nada más. Tal cual, es así. Pregunta. ¿Cuáles son las sensaciones de este huracán puntero de La Peña? Sé que lo hace, obviamente, para divertirse. Pero cuéntenme, usted. ¿Está jugando? ¿Vete? ¿Cómo estás dentro del campo? Mirá, a mí me pone... Yo siempre juego delantero, pero yo ya tengo 40 años. Yo le digo, loco... Está bien, hago gol. Yo tengo que hacer los goles. Hago los goles, todo. Pero ya hay momentos de que me hagan el cambio, ¿viste? Porque si no padezco Scioli, ¿viste? Que quiere decir cuándo. Es que te digo que es otro ritmo. Se juega muy rápido. La gente, ponele... Estudiante, gimnasia, son todos pibes. Y ya estás en un ritmo que capaz que decís, bueno. Nosotros también tenemos pibes, todos, pero... Creo que somos el equipo con más experiencia. Somos por lo menos 5 o 6 que somos grandes, ¿viste? Después con los pibes. Después los demás, ¿viste? Me echan mucho. Y capaz tienen más pibes que gente grande. Y bueno, por ahora venimos bien. Eso es importante. Bien, bien. Bueno, si necesitan un goleador... Un número 9, hablen con Guti, digo. César, estoy para técnico. Que venga. César, dije que estoy para técnico. Que venga. Yo, como digo siempre, falta otro 9. Ahí está, ahí está. ¿Y los que juegan la Peña son las distintas Peña Huracán o solamente por ahora ustedes lo que componen ahí? ¿Cómo, cómo, Hernán? Los que juegan en el torneo de la Peña. O sea, que hoy día hace todo lo que son las Peñas de ese sector, ¿no? Solamente Berazategui, Quilmes y ustedes. Claro, sí. Nosotros estamos con nuestra Peña, claro. No podemos sumar otras Peñas. O sea, los de Boca no pueden traer otro Boca. River tampoco. ¿Viste cómo son? Son varias. Por acá, por la zona, tenés varias filiales. Peña de Boca, de River. Y nosotros dijimos que tiene que ser una. Así que, por ahora, es una. Bueno, gente, es un placer. A vos, Pepe, yo no sé si hay que hacer una pregunta más, Dani, antes de cerrar. No, no, no. Que repita cómo pueden hacer para contactarse, dónde los pueden encontrar, cómo contactarse para el domingo. Toda la gente del sur que nos está escuchando. Bueno, nosotros tenemos, tanto el Facebook como Instagram, es PeñasBBQ. Esa la pueden encontrar. Y bueno, y después la dirección acá en la mano de Dios, que es nuestra sede, que venimos todos los quemeros, nos juntamos toda la semana, que es acá en Camino General Belgrano, 6528. Por suerte, se nos están sumando mucha gente, que es lo que importa. Seguimos haciendo socios, que también importa mucho para el club, que eso es lo que les beneficia. No tanto ir a sacar, entrar, sino tratar de que entiendan que con la Cueva Social podemos ayudar mucho por acá. Así que es lo importante. Nosotros hacemos los trámites, si tenemos que ir a buscarlo, lo vamos a buscar. Tratamos de darle esas facilidades a nuestros peñeros de esta zona. Ir a hacer todos los trámites para que puedan hacerse socios. Es la idea. ¿Camino General Belgrano y qué? 6528, justo en la entrada de Marítimo, de Barrio Marítimo. ¿Y en la esquina cuál viene a ser? Como para ubicarse. Entre 53 y 54. ¿Se te cortó justo? Entre 53 y 54. Ah, está bien. Ya me ubiqué. Sí, sí, justo en la entrada de Marítimo. Justo en el semáforo. ¿Para el lado de la Coca-Cola? Exactamente. Entre la Coca-Cola estás a 20 metros. Claro. Ahí no me hace. ¿Viste? ¿Viste que...? Sí, sí, está muy bien. Bien, ahí, está cerca. Pero viqué, viqué. La puedes observar. Buenísimo. ¿Eh? Bueno, José querido. Un placer tenerte. Y bueno. Vos sabés que quiero hacer un paréntesis a esto. Lo estaba hablando con otra persona que te lo dije por privado, ¿no? Que no es Hinchuracán, que es de ahí por la zona sur. Y me dijo, loco, ni siquiera la cantidad de mico que vi de Hinchuracán. Y yo les, bueno, les decía que eran ustedes, ¿no? Así que, felicitarlos. Porque ya gente que por ahí no está muy involucrada en Peña sabe el laburo que hacen. Y bueno, acá como Hinchuracán de Wilder, como Dani también va a decir lo mismo. La verdad es un orgullo que ustedes nos representen. Felicitarlos por el gran laburo. Qué lindo que... Siempre el sueño que tuvimos es que esta parte de la zona sur, porque está lleno de quebrosis y que me ha reflejado en Huracán, ¿no? Que cada vez se quiere más tosos, porque el hincha que estaba acá, obviamente a veces le costaba ir a la cancha, porque a veces uno tiene que tomar el tren, tiene que tomar el colectivo. Y a veces hay buenos que van solos y solas. Y que estén ustedes acompañando a esa gente que se va a comprar en la Peña y que, bueno, fue a la cancha. La verdad es un gran laburo, que era lo que faltaba en esta parte del conurbano. Así que la verdad me pone muy contento por eso, porque esto sirve a Huracán. Gracias por todo lo que brinda Huracán. Y la verdad que nos pone contentos. Como siempre, José, a disposición para lo que hiciste en publicar. Y toda la suerte para el domingo para ir a la cancha y que sea una fiesta. Dejame antes de pedirlo a José. José, ¿vos sabés dónde hay muchísimos quemeros que me sorprendió? Por la zona de Clay y Poledonoriones. Sí, nosotros tenemos mucha gente que viene de allá. Que estamos cerca. Clay y Poledonoriones está pegado a Varela. Y de Calzada me vienen a Calchaquí y van a juntar el micro. ¿Vos no sabés la cantidad de quemeros que hay por esa zona? Sí, sí, sí. Tenemos bastantes que son de ahí de Clay y Poledonoriones. Que van a venir, suben en Calchaquí. Es el viaje que hacen. Tienen que ir hasta Calchaquí y ahí los subimos. Pero la verdad que sí, por todos lados. La verdad que agradecido por toda la gente y por la confianza que nos tiene también. También nosotros hacemos toda una movida logística para que no pase nada. Sabemos que hay muchos clubes, mucha gente que viene de otros equipos que podés encontrar tranquilamente. Y bueno, nosotros siempre vemos todas las chances. Así que en ese sentido venimos muy bien y nada, con la ayuda de la gente también, que nos dan una mano. Seguro, seguro. Bueno, por último, cerramos. Para el hincha, a ver que quiere viajar con ustedes. Este domingo para ir todos juntos a la Calcha. Acá está la Peña de Quilmes, acá está la Peña de Arzategui, acá está la Peña de Florencio de Varela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, José? Mirá, nosotros salimos de acá, de la mano de Dios, que es en Berazategui. Agarramos para Varela, ahí en el Rocío. Y de ahí agarramos lo que es la Ruta 2, que se hace Calchín. Y ahí vamos sumando a toda la gente, tanto de Varela como de Quilmes. Y después tenemos gente de Bernal y de Uribe. Y ahí subimos después para el acceso o vamos por el tren. Y después bajamos para Jujuy. Siempre hacemos el mismo recorrido, para que ninguno tenga ningún problema. Nosotros cobramos 800 pesos el micro. Creo que es bastante económico para que puedan viajar, ir y venir. Y siempre, siempre cuidamos a nuestra gente. Mandamos siempre mensajes para ver si ya llegaron o algo por el estilo. Pero siempre tratamos de cuidarlos. Que no les pase ningún problema, que no tengan nada. Así que es la idea. Es tratar de que ellos vayan bien y que vayan seguros. ¿A qué hora piensan salir de allá de la mano de Dios? A las 7 de la tarde. Vamos a juntar acá a las 6 y media, más o menos. Ya el micro va a estar más o menos ahora. Así que para salir a las 7. Ahí vamos para Rocío, que ahí hay bastante gente de Huracán. Y de ahí vamos recolectando a toda la gente, tanto de Varela como de Quilmes. Buenísimo. Buenísimo. Gran laburo. Felicitaciones. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la difusión. Siempre se le van a hablar con los privados. Que nos dieran siempre una gran mano con todo esto de difundir y ver el esfuerzo que uno hace. Que capaz que es mínimo, pero para nosotros es un montón. Cuesta. Cuesta todo, pero bueno. Bueno, el trabajo mínimo, José, es el nuestro, que es simplemente abrir los micrófonos para poder difundir. El gran trabajo lo hacen todas las peñas, todas, que representan a Huracán. Esos son, ellos, ustedes son los que hacen el gran trabajo. Nosotros solamente abrimos los micrófonos para poder difundir. Bueno, otra cosa que les quería decir, los chicos de las banderas que ponen las banderas están haciendo rifas para hacer un show antes de la salida del estadio. Van a hacer unas banderas, van a tirar bombas de humo. Están tratando de juntar plata como para poder hacerlo, porque la verdad que sale todo bastante caro. Así que, bueno, por lo menos de mi parte, la humilde ayuda que le hago a ellos. Se han hecho rifas, se han vendido algunas rifas. Es el humilde, los tengo acá a ustedes para poder hacerlo. Que se pueda difundir, que lo puedan dar una mano. Bueno, también salen micros, salen de Mar del Plata, salen del Partido de la Costa, salen los chicos del oeste también. Van a sacar micros. Creo que van bastante bien también. Así que, bueno, van a darles saludos a todos ellos, que también hacen un esfuerzo enorme. Y para que sea una fiesta el 10 de domingo. Para darle una alegría al globo. Queremos con una victoria. Ojalá sí se... Gracias, José. Y bueno, nos estamos viendo. Saludos. Gracias. Bueno, nos despedimos a usted, presidente de la peña de Brasategui. La verdad, hay gran laburo que hacen estos muchachos, Daniel. Sí, sí, por eso yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros solamente, nuestro humilde granito de arena es abrir los micrófonos para que todos se enteren del gran laburo que hacen ellos. Pero el laburo, en realidad, lo hacen las peñas. Así que, nada, son lo único que resta de felicitarlos por el gran trabajo que realizan. Bueno, mi querido, vamos terminando el programa. El sábado, como dice ahí, seremos... Perdón, el domingo, ¿qué sábado? El sábado pelea Belén Fernández, no. El domingo juega Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, 21 horas. Está ansioso, Hernán. ¿Cómo? Estás ansioso, ya querés jugar mañana, ¿no? Ya quiero matar los goles de globo. Ya quiero ver el hincha del globo ahí alentando. Quiero la fiesta, la bomba de humo, los papelitos. Quiero el duco lleno, viejo. Que Gallardo no tiene miedo a Huracán. Dicen, no quiere... Ve la palabra Huracán y ya tiene miedo. Y porque, bueno, tiene ese recuerdo allá en San Juan, ¿no? Por él que se fue llorando. Así que... El domingo vamos a estar ahí, Dani. Transmisión de Quimero de Surradio por FM La Poderosa 38.9. La vas a poder escuchar también por la aplicación La Poderosa 3.0. Y por FM Live y canal de YouTube de Quimero de Surradio. Y soy Quimero TV. Así que, bueno, Dani, el equipo, seguramente la única variante, va a ser la duda, va a ser Galván, que se retiró lesionado. Puede ingresar Pizarro o Moya. Les tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Tengo una mala noticia? ¿Me ayudó recién? No me asustes. No sé cómo vamos a superar esto. No me asustes. Lamento decirle que Bruno Vides no va a jugar más sobre acá. Hoy no duermo. Terminemos el programa ya. No, no, terminémoslo. Terminémoslo. Hay alguna despedida. Avísenme, por favor, manténgame al tanto. Si va a haber alguna despedida, algún evento especial. A confirmar. No, no me puede tirar esta noticia así. Así como así. No, me mató. No sé cómo voy a poder dormir hoy. Así que, Dani, nos vemos el domingo, ¿eh? Nos vemos el domingo, Hernán. Gracias por todo. Nos estamos viendo el domingo cuando Huracán reciba la visita de River Plate en el Estadio Tomás Adolfo Ducó a partir de las 21 horas. En realidad, vuelvo a agradecer a todas las peñas, a todas, absolutamente a todas, por el gran laburo que hacen. La representación del club atlético Huracán en todo el país donde hay una peña de Huracán, ahí está muy bien representado el globo. Así que, gracias a todas las peñas por el laburo que hacen. Y nos vemos el domingo, después de este programa 377. Las piernas, ¿no? Y así es, 77, que juegue el lunes. Juegue el lunes a la noche del 77, acuérdense lo que le digo yo. Bueno, sí, me acuerdo. Saludos para todos los que me dicen que me dan a Santiago Vilas de Zaguarra al Sur. Nos escucha de La Matanza, ¿eh? Y bueno, Brian, aquí nos dice. El Matanzero, el amigo. Ahí nos va a ser el árbitro principal. Así que, Dani. No vemos el domingo. No. No me falte, ¿eh? No, yo voy a estar ahí. Bueno, bueno. No, porque después, mucho dice, estamos acá y después no lo encuentro. Avíseme, no me falte, no me falte. De nuevo, Dani, querido. Mañana segmento deportivo en el canal de YouTube de Soy Quimero TV junto a Romina Lafuente. No se lo pierdan. Mucha información que la verdad que de todo tenemos, ¿eh? Abrazo, Dani. Abrazo grande, Dani. Abrazo. Y aguante, globo. Aguante, globo. Saludos, po. Empezando a caminar. Repitiendo algunas veces tus palabras. Y esperando en su lugar. Aprendimos a volar. Siempre yo que sigo a todas partes. A veces yo lo puedo, pero quiero agradecer. La alegría que me da. Siempre yo que sigo a todas partes. A veces yo lo puedo, aunque lo deseo, pero yo te creo de verdad. Siempre yo que sigo a todas partes. A veces yo lo puedo, aunque lo deseo, pero yo te creo de verdad.